El Ser Humano El Ser Humano El Ser Humano El Ser Humano ¡Niño que es bello que es el carajo! ¡Viva la hernia que nos va a acabar! ¡Santa familia, o santa de Dios! ¡Ven o la noche con el desamparto! ¡Y despierta el truque con los dos! ¡Y un hombre que nos va a acabar! ¡Santa familia, o santa de Dios!